En enero, las exportaciones totales de Nicaragua fueron de 661.9 millones de dólares, lo cual significó un crecimiento del 3.2 por ciento con respecto a enero del 2022, según datos del Banco Central en el Informe sobre Comercio Exterior. En este resultado contribuyó el dinamismo de las exportaciones de mercancías, que registraron un crecimiento interanual del 11.1 por ciento, dado que las exportaciones brutas de zona franca mostraron una disminución interanual del 4.9 por ciento. La entidad monetaria detalla que el crecimiento de las exportaciones de mercancías se debe al aumento en azúcar, que se contabilizó 40 millones de dólares, el oro, 17 millones, productos lácteos, 6.6 millones, frijol, 4.6, pescado, 1.5 y langosta, 1.2 millones de dólares. No obstante, algunos productos disminuyeron, tales como el café con 21.3 millones de dólares, carne bovina, 2.6 y bebidas y rones con 2.5 millones de dólares. Por su parte, la menor exportación de zona franca se debió a disminuciones en aceite de palma, productos de joyería, textiles y colas de camarón, los cuales fueron parcialmente atenuados por el aumento de arneses y tabaco. Por otro lado, las importaciones totales a precios FOB fueron de 746.2 millones de dólares en enero, las cuales resultaron menores en 6.1 por ciento que las registradas en enero del 2022, que totalizaban 794.8 millones de dólares. Lo anterior fue resultado de la disminución en las importaciones de mercancía, producto de una menor factura petrolera, de bienes intermedios y bienes de consumo final. Por su parte, las importaciones bajo el régimen de zona franca disminuyeron 15.1 por ciento en términos interanuales. El Banco Central de Nicaragua detalla que como resultado de las exportaciones e importaciones, el déficit comercial global de enero resultó de 84.3 millones de dólares, inferior en 45.2 por ciento al registrado en enero del 2022, que se contabilizó 153.7 millones de dólares. Para Noticias 12, Luisa Centeno.